Pero ahora llegó la hora de la verdad ¿Acaso Miguelón cambia pañales? Se levanta de madrugada Y prepara biberones ¿Miguel ayuda o no ayuda a cambiar los pañales? No, en verdad no En verdad no ayuda Lo que le iba a hacer es quedar bien, pero no, en verdad no ayuda No puede ser No le gusta o se pone nervioso No, dice ¡Uy, no! y se va corriendo Y en verdad vamos a agrandar la familia Y... ¡Sí! ¡Lo dijo! Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Ya está, ya! ¿Ya tienes los nombres escogidos o todavía? Ah, sí, pero no te los voy a decir O sea, más o menos, no, no, no ¿Es el papá de mamá? No, 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 de ninguna manera Que cada uno tenga su vida y su personalidad Aunque Tilsa no es la única que está feliz Muy feliz por estos días No es la única que rebosa de amor Justo, justo cuando se especulaba el embarazo de Tilly Resulta que Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas Decidieron gritarle a todos Que están más enamorados que nunca Te amo Yo más ¡Qué románticos! ¡Cuánto amor en el aire! Sin duda, este verano 2018 Ha llegado cargadito de amor para todos Aunque lo mejor de todo es ver Como al final de cada cuento Siempre todos son felices Es que lo que sobra en este verano es amor Y de verdad se siente bonito, ¿no? Obviamente dedicar unas palabras a tu pareja Pero mucha gente siempre entrelaza las historias, ¿no? ¿Por qué crees de que tal vez esta es una respuesta Para la linda noticia que has dado a tú, Tilsa? No, yo la verdad que creo que la prensa, el programa, los reporteros hacen su trabajo Pero, no sé, la verdad yo no lo sigo en las redes sociales Yo no sé si realmente eso ha sido puesto el mismo día que yo di la noticia O el día que se especuló En todo caso, ahí ha sido puesto el mismo día Creo que el final de la nota es lo más bonito de todo El amor es lo más lindo, el amor para todos Creo que no solamente para dos familias que se aman Y dos familias que tienen hijos Sino para todas las familias que nos están mirando Mucho amor para todos Porque realmente el amor es lo más lindo que hay ¿Tú no te sientes saludida para nada entonces? ¿No sientes que ese mensaje sea como que un interés Para que sepas que tú estás bien, yo mejor? No, nada que ver Yo no creo que sea así Cosas de la prensa Sí, creo que son cosas de la prensa Como te digo, yo no creo que ni siquiera eso haya sido puesto el mismo día Me parece mucha coincidencia Creo que nada que ver Y bueno, pues si fue el mismo día ya, pues todos nos amamos ese día justo Además todos tenemos libertad de poner lo que queramos en nuestras redes Pero sí, todos tenemos a nuestro amor, así es Bueno, ya que este tema en verdad no te choca y tampoco nos debería de molestar Felicidades ustedes No, para nada Felices para todos, amor para todos Y ahora venimos con algo que también se ha hablado mucho Yo creo que todos tenemos que engordar de amor Es que uno cuando está enamorado dice que engorda también, ¿verdad? Sí, por eso estoy engordando De mucho amor ahí en esa pancita Bueno, pasemos a otro tema, Gino Tú dirás Vamos a hablar de los arreglos que se hacen a algunas chicas en la farábula Creo que, a ver, por ejemplo, Flavia Laos ha sido muy comentado últimamente Este, Ivana, Génesis Es que son de las más recientes Sí, porque pasa por la lupa del cirujano Pero también yo creo que a veces se exageran un poco Yo creo que hacerse un arreglito está bien Y a veces también un poquito la envidia de la gente Se fueron un poco criticonas Cuando, bueno, pues no hay que tener en cuenta la edad Para hacerse los arreglos Y además, la chama les da copalo Vamos a ver la lengua de la chama ¿Qué dicen esta noche? ¿La chama brilla? Seamos sinceras ¿Quién no ha soñado con ir al cirujano Por un arreglito? Bueno, si usted lo piensa Imagínese a las faranduleras La mayoría de ellas han pasado por el quirófano Y las últimitas han sido Génesis Tapia y Flavia Laos Y claro, la chama Alexandra Méndez No pierde la oportunidad de darles con palo La verdad es que Ella es una chica muy bella Lindísima Pero me parecía más linda como estaba antes Claro, la gente se puede hacer sus arreglos Y toda la cosa Pero el problema está cuando se exceden Y son tan joven O sea, ya te ves Ella parece otra persona Yo la vi Y parece otra persona Obviamente Regital Pero ya mucho Porque ella recuerda que no es muy alta Tiene... Tú te pones unos ojos pompas Te pones unas lolas gigantescas Entonces no se te ve muy bien Pero bueno, cada quien con su gusto O sea, si ella cree que se va a ver con algo bien Se arregló esa nariz Me parece que más bella era su rostro angelical Y lindo que tenía Ahora parece de más edad Ahora parece de más edad ¿Acaso le dijo fea? ¿Qué diera Flavia ahora? Y es que la quinceañera Solo aceptó haberse retocado las boobies y la nariz La verdad que me he sometido a dos cirugías A la nariz y a las boobies Y no sé quién más ha sacado la lista Donde mencionaban como siete Sí, pero esa lista es totalmente falsa Porque no me hagas haberte hecho más arreglitos de lo que... Totalmente O sea, estoy... He bajado He bajado, he bajado de peso O sea, en verdad he bajado de peso Y eso es completo Pero querida ese Toto Vamos, vamos Saca la vacatura del batacolera que tienes dentro Vuelta, 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 vuelta ¡Uh, suuuu! ¡Qué rá! Ya pues, hasta el médico especialista lo dice Yo puedo asegurar que este glúteo está con infiltración de grasa Ahora sí, como hoy está fofa Va a tener que utilizar sus mallitas que está usando Porque si no, se le va a notar el prototipo de sucidía Ese chico de ahí Me arrecha Me arrecha Me arrecha Ese chico de ahí Mi corazón Ese chico de ahí Me arrecha Me arrecha Me arrecha Ese chico de ahí Me da tu like Cuenta su poca Con otra chica Y yo te doy Genesis Tapia es sin duda una de estas listas Ella acudió al cirujano para refinarse la nariz ¿Cómo están? Les saluda a mi Genesis Tapia Ya estoy aquí Ya ven Ahora luce finita Cualquiera diría que es así de nacimiento Pero no Ella en realidad era así No cabe duda que esa nariz nueva la estiliza Buena elección querida Carla Tarazona también forma parte de este grupito Y como no Si no fíjense en su antes y después Totalmente diferente Aunque ella niega haberse hecho algo Porque sin día soy mejor Dilla y gris Al barito canto Tuvieron que operar porque tuve cisuras Por eso que ven así mi cara un poquito Hinchando es que me he puesto votos Y es que el cirujano asegura que sí se hizo el grito Mira, su nariz de ella Era una nariz que nosotros llamamos Nariz de punta colgada De columela colgada Era una nariz que ya oye Más o menos se puede decir como nariz de bruja Mira acá, ¿no es cierto? Nariz larga y la punta colgada Esa nariz ha ido con el tiempo Quirúrgicamente elevándose y acordándose Pero eso sí, ella confirmó haberse aumentado las boobies ¿Cuál es la personalidad que es un galán nuevo? ¿Es un galán nuevo? ¿Es un galán nuevo? ¿Es un galán que está? ¿A qué le llamar a ti? No, olvídate Creo que yo siempre he dicho Lo que uno se hace es para uno mismo Para que uno se sienta bien Pues entreno Ya me operé la chicha Ya puedo usar los escotes Ya el cambio de look El corte de cabello Tengo 34 Pero a veces uno quiere aparentarme un poquito menos Obvio pues, Carla no quería quedarse atrás Si Cristiano Mínguez fue el primero en arreglarse tremenda ñata Apenas llevaba unos meses con la chabelita El cumbiambero decidió arreglarse ese perfil aguileño Aunque claro, hay que reconocer que no hubo mucho cambio Porque quedó casi igual Pero cuidadito Cristian Que de tanto declarar y contar tu verdad No te vaya a crecer la nariz de nuevo como Pinocho Así mismo, Ivánita y Turbe La princesa Inca Sería otra con varios arreglitos Fíjense solo en su totó ¿Notan la diferencia? Y si retrocedemos un par de años atrás Ella lucía así, menudita, misma nadadora Nada por delante, nada por atrás Pero ojo que las boobies también habrían tenido su aumentito Más claro, imposible Así que no va a lucir figurita pues Y como para cerrar esta listita Tenemos nada menos que Ayajaira Plasencia Ayaja, Regia, mueve todo, queda miedo Pero antes Cierra mis ojos para encontrarte Muestra como lo haces tú Bu, perdón Asu, ¿qué tal diferencia? Ahora no queda nada de la persona de esa foto Aunque claro, ella niega y dice tener miedo a cualquier cirugía La nariz, pero me da miedo Me da miedo La delantera Ya que has renovado la delantera en el escenario También podrías renovar otra delantera Otra delantera Son chiquitas Ay, no más Ay, no más Ay, no más Me da miedo, me da miedo Por mí me hago todo Pero me da miedo A mí me encantaría hacer así Pero esa pechonalidad no parece natural A ver, ¿qué dice el especialista? Yo la veo naturalmente mal Pero si es implante no está bien puesto tampoco Están en picada exactamente Mamás en picada ¿Habrán pasado por el cirujano? Solo ellas lo saben Pero no cabe duda Que no hay mujer fea Solo falta ahorrar un poquito Que rico que baila Que rico que baila Que rico que baila